Incendios en los límites de Mónaco con Siloé, por el lado de la cancha de la amistad. Este es Siloé Sini TV para el mundo entero. Incendios en la ciudad de Santiago de Cali. Y hace alrededor de una hora estaba pues herviendo esta parte del barrio Alberto Lleras Camargo, donde los tulandes, cerca a la cancha de los pozos. En este momento cuando son las 4 y media de la tarde sigue el juego en los límites entre la comuna 20, Siloé, cancha de los pozos y parcelación. Siloé Sini TV para el mundo entero en incendios en la toma de la comuna número 20. Al fondo es la Virgen de Llanaconas. A un lado Cristo Rey y a este otro lado las Tres Cruces. Estamos haciendo este video desde la autopista. Siga. Siloé Sini TV para el mundo entero. La Virgen de Llanaconas. Cabería de Llanaconas, Cristo Rey y ya vamos buscando las Tres Cruces. Así que fue el incendio allá en Sinoé, esta tarde del domingo 7 de octubre de 2017. Gracias por ver el video.